Un joven fue asesinado a puñaladas, esto en la playa del Murciélago, en la ciudad de Manta, tras oponerse a un robo a mano armada. Los delincuentes lo sorprendieron cuando se encontraba en compañía de una mujer quien dio aviso a las autoridades del fatal ataque. Veamos. Poner resistencia a un asalto le costó la vida a un joven de 22 años de edad. La víctima se encontraba en la playa del Murciélago a la altura de la sugestación Manta 2000 cuando fue interceptado por sus victimarios. Una joven que lo acompañaba dio la alerta del fatal ataque. Sí, justamente cuando yo llegaba me encontraba ya con los policías que llegaban y me encontré ya con el señor que estaba ahí. El asalto habría ocurrido pasada a las 8 de la noche mientras la pareja disfrutaba del mar en una zona poco visitada de la playa. Están investigando para determinar si es una muerte violenta o no. ¿Es una persona joven? Aproximadamente 26 años. ¿De sexo masculino? De sexo masculino. El hecho generó consternación. Quienes trabajan en la sugestación de la empresa pública Aguas de Manta aseguran los robos en ese sector son constantes. Siempre han sucedido cositas aquí, asaltos, cositas así que... Pero bueno, la primera vez que sucede este tipo de hechos. Pero siempre vienen personas, parejas, acá que... Sí, 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 se frecuentan bastante. Agentes de Dinaseg y Criminalística realizaron el levantamiento de indicios en la escena del crimen. El cuerpo fue llevado hasta el Centro Forense de Manta para la asociación de rigor. Se encontraron algunos indicios que está levantando criminalística y en conjunto con la Dinaseg realizando las investigaciones pertinentes para determinar las circunstancias del hecho. La víctima fue identificada como Brandon Ortiz Navarrete. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado.